¡Suscríbete! Porque este soy yo con mis gustos Pero si tú tienes un top completamente distinto al mío Me lo puedes dejar abajo en los comentarios No tengo menciones honoríficas así que comencemos rápido con el puesto número 5 Me sorprende mucho de que a muy poca gente no le haya gustado Mank Y de manera justa creo que no es de las mejores películas de David Fincher Y bueno, tal vez no demuestra todo el fanatismo que siente por el cine Pero todo lo demás lo encontré fascinante Claro que yo al menos sí conocía a los personajes de la película Sobre todo el de Orson Welles que veo que muy pocos lo conocían Lo cual me llamó la atención Pero todo ese tema truculento y oscuro que tenía que ver con la política o con el cine Se me hizo fascinante hasta... Hubieron momentos en los que me dio miedo Evidentemente nunca conectamos con el personaje de Herman Y lo más probable y lo más seguro es que esta película se termine ganando todas las nominaciones En cuanto a temas técnicos Como película sí deja como que un poco que desear Pero los hechos no se quitan Esta es una película muy bien hecha Con mucha maestría Con las mejores actuaciones Y Gary Oldman siempre dando lo mejor de sí Al igual que Amanda Seyfried Probablemente no habrá sido del gusto de todos Pero a mí al menos esta película sí que me convenció No sé cuántas películas de terror se hayan estrenado este año Pero yo voy a recordar más A His House, su casa Una película de terror ambiguo Estrenada por Netflix Que demasiada poca gente vio Y muy poca gente habló de ella Y la verdad es que sí fue una pena Porque fue mi video menos visto en todo este año Deberían de darle más oportunidad a estas películas No solamente estar pendiente de los estrenos grandes No creo que esta película tenga el reconocimiento de Get Out Pero vaya que debería de ser considerada como una de las mejores del año No es el terror fácil No es el terror artístico Está en un punto medio en donde los críticos Y la gente normal puede disfrutarla Donde se trata de omitir muchos clichés Y a la vez te tratan de sorprender con algunos giros en la trama Si siento que mi amado Matt Smith estuvo completamente desaprovechado Y siempre la hacen la misma Pero en cuanto al terror La película sí que cumple De hecho hubo un momento en el que la película me empezó a dar miedo a mí Por lo que se estaba convirtiendo cada vez que avanzaba Es demasiado siniestra Y nos deja en claro de que el mayor miedo de una persona Es el no saber soltar las cosas Habrán personas que suelten las cosas rápido Pero hay algunas que simplemente revienen las cosas Y viven con ellos En serio, todo eso hace esta película que está completamente en el olvido Más les vale que la hayan visto antes de terminar el año Para todos aquellos que tratan de predecir mis tops Nunca lo van a lograr Porque ustedes no son yo Y esta es una prueba de ello En el puesto número 3 tenemos a Una noche en Miami Son demasiadas pocas las películas A las que les doy un 10 como calificación final Y siento que esta película se lo merece De todas las películas que he visto Creo que esa fácilmente podría ser la mejor película Objetivamente hablando que he visto en el 2020 Tal vez no la que me haya gustado más Pero definitivamente es una de las mejores Regina King ha estado sonando mucho Para estar nominada a mejor directora Y fácilmente le veo muchísimo futuro Porque el hacer una película En la que cuatro personas estén en un lugar Durante casi dos horas Y nunca se sienta aburrida o monótona No es para nada un trabajo fácil La música jazz que suena en el fondo me encanta Pero las actuaciones Y sobre todo el tema a tratar Es lo que más me encanta La película es puro diálogo No hay tiroteos No hay combos entre amigos Simplemente son golpes emocionales Cosas que un grupo de amigos se dice directamente en la cara Tratando de cuestionar las cosas que han hecho Y cuánto afectan a la raza negra Serán gente famosa Gente que es conocida por negros y blancos Pero acaso están haciendo algo respecto con todo eso Hay gente muriendo allá afuera Y estas personas estuvieron celebrando toda una noche Y siendo las personas tan reconocidas Con nombres tan grandes Que la gente los vea en la calle Y les vean autógrafos Pues deberían de usar ese poder Para hacer algo más Para ayudar a más gente Todo esto con una tremenda dirección Con hermosos diálogos Y un actor que debería de estar nominado al Oscar Yo sé que esta película se estrena el 15 de enero En Amazon Prime Y mil gracias al crítico Loquendo Por darme la oportunidad de ver esta película En un festival de cine completamente legal Porque soy completamente seguro De que no hubiera puesto esta película en este top Pero al final termina haciéndolo Y espero que todos ustedes la terminen viendo Yo francamente tenía mi top listo Yo ya dije Esa es mi película favorita de todo el año Pero luego En un solo día Todo cambió Y me lo estuve replanteando Constantemente ¿Acaso me estaría yendo por el camino De complacer a todos? ¿O me iría por el camino De seguir a mi corazón? Y de seguir mis emociones? Si me arrepiento después Pues voy a vivir con las consecuencias Ahora mismo estoy siguiendo mi corazón Estoy siendo honesto Como lo he sido siempre Sin complacer a nadie Y si no te gusta Lo siento mucho Porque ahora mismo Decidí poner a World Walkers En el puesto 2 Me encantaron casi todas las cosas de ella La animación Los temas Y sobre todo los personajes Hasta la fecha he visto la película solamente una vez Pienso verla una segunda vez Ya con mi familia Para que entiendan Que esta si es una de las mejores películas del año Pero nombres como Bill Como Mev O como Robin Se me siguen quedando aquí Son tremendos personajes Con tremendas personalidades Y un objetivo claro Con un villano que se siente súper genérico Pero que de un momento a otro Te cambia la perspectiva Al igual como lo son los World Walkers Piensas que son hombres lobo Pero no lo son Todas las reglas quedan bien claras Pero el mensaje que creo yo Que está dando la película Fue lo que me terminó de enamorar ¿Cuándo crees tú que algo es bueno? ¿O cómo sabes diferenciar algo bueno de algo malo? ¿Acaso es porque tus padres te lo dijeron? ¿Acaso es porque un comercial O alguna cosa te lo dijo? Muchas veces creemos que algo es bueno O que algo es malo Pero llega un punto en donde las épocas cambian Y las personas cambian Y de un momento todo ese pensamiento también cambia ¿Y qué pasa cuando eres un padre que tiene una hija pequeña? Le pasas tu conocimiento Sí, todo con las buenas intenciones Y con la intención de protegerla Pero ¿Cómo sabes tú que eso es bueno para ella? ¿Estás haciendo lo que creas que es bueno para ella? ¿O le estás dando a ella lo que tú crees que es bueno? Y si fuese así ¿Cómo sabes tú que eso es 100% bueno? Si haces algo en nombre de Dios ¿Eso te da poder por sobre todos? ¿Te crees superior a todos por eso? Todo eso plantea esa película De una manera muy sutil Que sí tiene una narrativa que está gastada hasta los huesos Y sí, yo creo que la película no le podría terminar de gustar a mucha gente Debido a esta cosa de la historia Porque a mí sí se me hizo tediosa en algunos momentos por esto Pero en su totalidad me convenció con casi todo Tal vez no con la parte tan emocional Pero sí con todo lo que quería tratar Cartoon Saloon está demasiado infravalorado Y yo creo que esta película podría darle una oportunidad De estar nominada a los Oscars Y tener más reconocimiento Gracias a Dios nuestra videocrítica tuvo las visidas que yo quería Mucha más gente sabe de ella Gracias a Dios Y si no han visto esta película Pues estoy decepcionado de ustedes Porque yo les dije que vieran esta película apenas saliera Me hicieron tener fe en el género animado Y son de este tipo de películas Que insisto en que deben mostrarle a los niños Entretenimiento sano Con buenas intenciones Pero que tenga algo que decir Que tal vez no vayan a tomar en el momento Pero los van a tomar después No mentía cuando decía de que esta era de las mejores películas del año Pero francamente Hay una película que me llegó más Y es la que está en el puesto 1 Y sí Como pudieron adivinar En el puesto 1 está Soul de Pixar Mucha gente se va a enojar conmigo Sobre todo los que son amantes de Cartoon Saloon Porque claro Pixar siempre gana el Oscar Y bla 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 Están siguiendo una fórmula Y que aquí y que allá Pero esta no se trata De una película de Pixar Tratando una película de Disney como unidos Y tampoco es de las películas de Pixar En donde el objetivo se trata de llorar Como lo hizo con Coco Y poco menos que se hizo famosa por esto mismo Esta película si puedo decir yo De que es más del Pixar antiguo Donde agarra un concepto O un tema Que hemos visto miles de veces Y lo trata de cuestionar Y nos hace reflexionar Sigue con esa tendencia De darnos entretenimiento sano Y que los niños se van a divertir Hasta el cansancio Pero a los adultos A los papás que acompañan a los niños A ver la película No se van a quedar para nada vacíos Tal vez no tenga los golpes más emocionales Y muy probablemente Tampoco tenga el mejor sentido del humor Porque se está centrando En hacer muy bien su trabajo El cuestionarnos Nuestro propósito en la vida ¿Acaso estamos viviendo bien la vida? ¿Acaso estamos en una obsesión? ¿Acaso estamos complaciendo a alguien? ¿Acaso la tan mencionada chispa Es nuestro objetivo en nuestra vida? ¿O solamente es un brillo de inspiración? Todo lo que tiene que ver con el gran después El gran antes Los momentos espirituales Que retratan a la perfección Lo que uno siente Son cosas que no me lo va a quitar nadie De verdad Hace tiempo que no sentía Que una película de Pixar Me completaba tanto como esto Y yo pienso De que no debería de tomarse tan a la ligera O dejarse tan en el fondo Decir Ah, no Es otra película de Pixar Con la fórmula genérica Porque no lo es No es Coco No es Cars No es Unidos No es Monsters University No es Valiente El director de esta película Pig Doctor Dirigió Monsters Inc Dirigió Up Y sobre todo Dirigió Intensamente O sea Tres de las mejores películas de Pixar Y yo siento de que Soul Va a entrar en esta categoría No en una película buena de Pixar Sino en una de las mejores de Pixar Repito Lamento mucho si los decepcioné en esta ocasión Pero yo soy honesto No trato de complacer a nadie Y con esto último Estoy siguiendo algo que la película dice No complazcas a nadie Solamente Déjate llevar Improvisa Ya sea Y es por eso Que Soul Es mi película Favorita De todo el año 2020 Y eso Ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya gustado mucho Esta serie de videos En donde concluimos el año Cuatro videos seguidos Y próximamente voy a traer El de las películas más esperadas Que no sé cuándo lo voy a subir Pero espérenlo Pero en cuanto a lo que es el 2020 Ya lo podemos dejar atrás Así que Olvidémonos de eso Y espero que el 2021 Sea uno mejor Dicho eso Espero que te haya gustado Si te gustó Darle un dedito positivo Si no te gustó Darle un dedito abajo Pero sin insultar Déjame abajo Las 5 películas Que más te encantaron Este año Y si te gustó Mucho mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero en fin Nada más que decir Yo soy Crash Willy Y adiós Maldito 2020